O, centro de la circunferencia, recta AB, tangente, y el ángulo AOC mide 110 grados, y nos piden determinar el valor de X. Pero aquí nos dijeron que la recta AB es tangente a esta circunferencia, y el radio con la tangente forma un ángulo recto. Así que, de inmediato, marcamos los 90 grados correspondientes. Bien, y nos piden determinar el valor de X, vamos a marcar todos los radios, como hemos dicho en los ejercicios anteriores. Es lo primero que debemos hacer. Y vamos a formar 180 grados. Si tenemos 110, el suplementario va a medir 70, con lo cual completamos los 180. Y en el triángulo ABO, tenemos dos ángulos, un 90 y un 70, lo sumamos, eso da 160, para 180 es 20. Y ahora el suplementario de 20 es 160, por lo tanto, X mide 160 grados. Insisto en marcar siempre todos los radios de la circunferencia independiente que, de repente, en algún ejercicio como en este, no lo utilicemos.